¿Cómo no estar tan felices, contentos como estamos hoy? Hemos dado una gran pelea, una gran pelea contra el macrismo, resistiendo el vaciamiento, resistiendo el desguace de este hospital. Fuimos despedidos por eso, hemos peleado ante todo este tiempo y hoy podemos decir que ganamos. ¡Adentro! ¡Adentro! El compromiso político y la decisión política ha sido de reincorporar a los 205 despedidos del listado que nosotros presentamos. Un listado genuino, un listado votado en asambleas. Con un acta firmada con las autoridades del hospital, que ingresamos los 205 a más tardar en agosto y con una mesa de negociación abierta para poder rediscutir casos de compañeros que quieran volver y que estén fuera de esta lista de los 205. Este hospital, en algunos años, era el bocado de oro de muchos políticos que pensaron que se podía privatizar algún día. Sin embargo, acá el personal puso el cuerpo y puso su amor. Por la defensa de que el hospital siga siendo un hospital nacional, el pase a planta de todos los compañeros... ...estos dos años sin trabajo, tener que hacer de todo para sobrevivir, inclusive estar participando acá del kiosco de la resistencia y la dignidad. De este kiosquito están viviendo, hasta el día de hoy, que empezaron a ser reincorporados los compañeros, más o menos 40 familias. Pudimos encontrar lazos y crear lazos con otros trabajadores de otros lugares y creo que eso nos fortaleció muchísimo en la lucha, incluso con todos los medios de comunicación, alternativos algunos y otros masivos que se solidarizaron también con nosotros. La lucha fue una lucha dura, muy dura, muy ética, muy digna y realmente valió la pena. Vale la pena, sigamos luchando, vale la pena. Realmente acá hay una corresponsabilidad del conjunto de la clase política de pasar a planta a los 3.000 compañeros de posadas que están precarizados, hoy estamos teniendo reuniones todos los días con esta dirección, de puertas abiertas, estamos conversando, poniéndonos más o menos de acuerdo, pero hay un ámbito donde podemos discutir y eso es lo que queremos nosotros, ser parte de la construcción de este nuevo hospital. ¡Adentro! 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 Por sobre todo una gran emoción, porque nosotros decimos que acompañamos, que somos referentes, pero en realidad todos los que participamos somos parte de esto. ¡Adentro! ¡Adentro! Así que bueno, nada, ahora una alegría volver, pero bueno, es volver a casa, entonces todos los compañeros nos están esperando, tenemos nuestros lugares para volver, los compañeros están muy contentos, los pacientes en muchos casos también, así que bueno, nada, mucha emoción.